Bueno, me volvieron a preguntar por Sebastián Yatra si se va a enamorar, si está enamorado de Tini si hay una posibilidad en el futuro de que esté con Tini yo había hecho una lectura y había salido como que sí, que ellos se seguían viendo y por ahí tenían algo, ahora bueno, ella está con Depol cosa que creo que a él no le cayó muy bien pero como que sí, vamos a ver el día de hoy, qué sé yo, la verdad no sé vamos a vernos a Sebastián Yatra a ver bueno a ver, está en un periodo que por ahí no tiene las cosas muy en claro a nivel por ahí sentimental él obviamente viene de éxitos, va a seguir teniendo éxitos, eso no cabe duda está parado sobre el sol, que es buena suerte, que es alegría, que también es éxito tal vez las ganas de un día de mañana tener hijos sí viene de cambios profundos, hay cosas que a él lo enojaron y como es como que se siente que por ahí no se hizo justicia internamente hablo, ¿no? lo que él siente éxito sí, va a tener pero el cambio que está pasando por ahora le está costando o sea, no termina todavía de ser, hay una cierta resistencia al cambio, sí igualmente yo lo veo por ahí cerrando un ciclo acá más allá de que va a seguir haciendo giras y va a seguir estando expuesto mediáticamente todo lo que hace las redes sociales, giras pero acá hay un quiebre un quiebre y me salen los enamorados, ¿no? y después me sale el emperador y la emperatriz puede ser que esté con alguien ahora o a futuro conozca a alguien sí, él va a seguir avanzando en su carrera va a querer hacer las cosas bien, sí es recontra capaz en lo que hace es bueno, sí, también estoy mirando un poquito más y le sale el ermitaño que coincide un poco con esas energías es meterse un poco para adentro y analizar las cosas analizarse a sí mismo buscar su luz interior tratar de estar en equilibrio, ¿no? eso es lo que le sale como está hoy, más o menos él a ver si si va a estar contiene en un futuro vamos a ver ahora qué dicen las cartas yo, la verdad, por lo que salió me parecería que está medio enojado el juicio la rueda la luna los enamorados a ver si yo tengo que decir si va a estar o sea, si va a estar ahora con ella si la va a estar esperando no hay como una cosa acá de destino entre ellos pareciera ser como que siempre se van a encontrar o se van a ver en algún momento hay atracción física sí también o sea por el trabajo por lo que sea se van a seguir viendo pero esto a él no le gustó yo creo y me vuelve a salir que puede ser que esté en pareja o vaya a tener una una pareja pronto y le sale el sumo sacerdote él quiere hacer las cosas en forma correcta y sobre todo de forma correcta para él ¿qué más? me habían preguntado sobre él creo que eran esas las preguntas vamos a ver si quieren contar algo más no 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 sino no no hay un cierto pesar acá igualmente me vuelven a salir acá tiré con los mayores acá tiro con todo el mazo me vuelven a salir más o menos las mismas cartas que hay un cierto pesar sí una cierta tristeza no lo voy a negar que él va a seguir viajando y va a seguir haciendo sus cosas con éxito también acá también me habla de giras también puede ser que cierre un capítulo de su vida y arranque otro porque él va a seguir avanzando y acá me vuelve a salir el famoso sacerdote que es más allá de las tradiciones y todo me habla de hacer las cosas bien pero también sobre todo bien para él mismo que esté enojado con esto probablemente más adelante se vuelvan a reencontrar no me sale una reconciliación me salen viajes me sale éxito mucho trabajo para él que esto sí le jodió sí y que lo dejó medio colgado eso o sea medio pensando las cosas bueno qué sé yo yo no sé yo lo sé por ustedes aparentemente él tampoco se portó bien en su momento no lo sé porque la verdad es que no lo sigo no lo sé pero creo que él a futuro quiere hacer un vuelco en su vida ¿sí? quiere probablemente si no está saliendo ya con alguien en breve va a estar saliendo con alguien sí yo no lo digo ahora futuro por ahí quiere tener hijos pero lo que veo mucho es acá que le va a ir que hay proyectos de carrera que va a seguir haciendo giras que va a seguir viajando que va a estar cerrando ciertos capítulos de su vida y que avanza que se va a volver a encontrar con Tini sí sí por trabajo por si quedan amigos por lo que sea no sé no me sale amistad pero sí por lo menos por trabajo se van a encontrar no mucho más es lo que sale creo que salió más o menos lo mismo la última vez que le tiré medio parecido y bueno el tiempo dirá ahora ella está con otra persona y él también estuvo con otras personas así que el tiempo dirá que pasará en esta historia bueno un besito